hola hola muy buenas noches por fin hola hola muy buenas noches hola hola muy buenas noches por fin me conecto estoy tratando de conectarme desde muy temprano pero por una cosa u otra pues no me podía conectar y luego me puse a escuchar la transmisión de ricky de hecho me dormía hace ratito pero tenía que enseñarles algo porque bueno hoy me dio un bajón horrible una de que seguía enferma y bueno independientemente de que anda enferma la razón por la que anda enferma es porque no me gusta tomar medicamento por aquí está mel y ahorita voy a agregarla a nuestro vivo porque de esto viene él y porque estaba como que me sentí muy mal hoy porque vi la lista hay tantas cosas me ven así con que estoy como que ok primero lo primero entonces en la mañana como que me cayó el 20 que faltan 81 días para mí para mí para mi evento entonces me quedé petrificada me sentí muy triste decepcionada y muchas cosas que han pasado porque yo tenía la esperanza de poder leerlos las escritoras y verdad darle su tiempo a cada una pero realmente no creo que haya comenzado muy tarde pero sí siento como que fue o sea que no he podido es que estamos hablando de triologías completas y luego digo nada más voy a leer el primero y luego lo leo y luego he estado transmitiendo estado escribiendo estado haciendo correcciones estado haciendo por la publicidad de los libros y no paro entonces me quedé no lo voy a lograr o sea ya no es así lo va a lograr entonces me habla mel y en la mañana que me lista conectada ahorita le voy a mandar para que se conecte porque obviamente que ella también tiene mucha experiencia en esto de los eventos y de compras y de quedarnos pobres se ríe porque si ustedes me conocen y creen que yo estoy bien loca y que compro libros yo mel y me dice quita como decimos los mexicanos mel y me dice yo me quito eso que ahí te voy sí tú me dices quítate list que ahí te voy yo me quito así me dices con tus historias o sea es como que en serio en serio se compró todo eso y yo como que qué qué hace esta mujer a quién está que no no tengo hijos aquí ni me digas no tengo hijos y no pago renta yo 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 vivo vivo en casa de mis padres o no no entonces aprovecha ahorita aprovecha ahorita que puedes eso es lo que me dice mami tú me vas lo que tú tengas que darme y luego aprovéchate y yo me aprovecho ay dios qué hago señores estoy inventando con mi app no pero te digo que me hablaste en la mañana y yo no voy a mi correo y sabes que pasa todo eso de que estaba como que ya me hiciste lo del paquete y yo ay lo paquete un libro y luego ya que llego yo y luego ya me caí en 20 qué fue lo que había llegado porque ya no me ya no me ganaron o sea ya no pude estar aquí esperando hasta ponernos de acuerdo necesitas un asistente necesito un asistente meli vente para acá vámonos meli no ya yo quisiera porque ustedes tienen las mejores firmas o sea la firma que yo voy siempre ok tienen algunas like muchas buenas pero esa que tú vas tiene como que todas las que yo conozco meli todas meli aquí tienes tu casa yo me voy mira mira aquí calientito no llueve tanto no neva tanto no no sé aquí chocitos tenemos playa cerquita ay no ya me convenciste ya yo me voy te lo prometo o sea y así junto y ahorita estuviéramos juntitas las dos y yendo para la firma porque yo quiero ir a esa firma si la verdad que sí miren se acaba de comentar rm de lo era que ahorita está tiene sus libros que acaba de salir está se cuenta que ha salido del horro pero antes de irnos voy a voltear tanto la cámara ay si pero nunca me dijiste si te gustó me encantó y más porque tú me estabas diciendo ahí está ok les voy a comentar yo a meli la conozco de bastante tiempo sí pero ha estado yo la regaño ustedes dicen que no porque yo la regaño oye mujer tú sortea un sorteo no 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 las chifles no las chifles porque luego se van a acostumbrar y que bla 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 no meli yo melisa pero luego dije oye pues voy a aprovechar y andaba y dije voy a aprovechar y le dije pero voy a ganar me mandó un mensaje le dije a mí no me importa que te estén llegando miles de notificaciones voy a ganar ese sorteo eso es verdad a ti mismo me dijo y me mandó mil y una notificación y le dije y checa las 10 no estoy haciendo trampas todas son cuentas nuevas todas son personas que estaba ahí ajá como que todas eran personas diferentes y luego en la A en la B en la C así y luego dije ya se me acabaron te prometo que se me acabaron o sea me ganó un una tarjeta de regalo y con eso me compré dulces mentiras que pues obviamente para el evento que les digo que vamos a estar asistiendo en agosto está bueno ese libro o ya no lo has leído todavía yo sabes que fue el de la amiga la película que le hicieron la película en Passionflix fue la que vi pero me dijeron que el libro el otro el libro de la pareja de Passionflix creo que era está en otro y es en bolsillo pero ella es la amiga entonces obviamente que pues me lo voy a leer este está lindo que es por siempre mía y pues ya veis que está la película en Netflix por eso más que todo lo quería comprar pero Meli me dijo Liz esto está más bueno está más bueno ya lo leí y yo como que no pero pero es que qué hago y pues obviamente que el presupuesto daba para dos libros exacto o sea la gift card era para dos libros pero como yo le pregunté y yo Liz y como que y el segundo tú lo leíste no y yo ok no está más bueno y dije me quedé callada y luego un día me llegó me cobré cobré una quincena y dije ok y como no era o sea algo como que bien grande pero dije bueno pues claro que estaba grande miren lo que me mandó está bello esa portada mira así como que ay no sé este es mi para siempre inesperado que obviamente que también me voy a leer y este me lo manda así exactamente inesperado como su título me llegó y luego me dice Meli eh pasen a buscarlo yo sé cómo es tu tu correo ya sé que luego no los encontramos ya sé que los dejan por ahí entonces bueno me avisó ella quería hacer las sorpresas yo no importa es una sorpresa bueno fue casi sorpresa porque te odie fue hoy dije ok hoy déjame escribirle y te escribí temprano porque yo sé que ellos van yo creo que nos llevamos dos horas aquí son las 10 y 25 allá que hora es ahorita ahorita es unas 9 y 25 ok nos llevamos una hora pero yo sé que allá el correo llega primero o sea más temprano que lo que llega aquí aquí normalmente me llega a las 11 o las chicas las que se van añadiendo a mí me llega normalmente a las 12 1 12 1 esa es la hora más o menos la que el correo pasa pero las últimas veces me dijiste oh y pasaban como a la misma hora y era eso de las 11 de la mañana de nosotros y yo dije ok eso le va a llegar temprano y te y dije déjame escribirle y le escribí estuve comiéndome las uñas todo el día porque ya iba para el trabajo y yo así como que y le dije voy a pasar antes de pasar por Elías voy a pasar el correo voy a hacer esto voy a hacer lo otro y andaba como hola Giancarlo ok yo ahora me estoy dando cuenta que esta es mi correo mi página privada yo estoy viendo tanta gente que yo conozco y yo como que pero ellos no me siguen como yo me di cuenta que oh este es mi mi privado mi correo privado bueno mi ok mi página privada mira para que te sigan en tu cuenta voy a hablarles del libro que me llegó ayer voy a cortar la conversación pásate a tu cuenta para que te sigan porque eres explosivamente loca con esos regalos que das yo la tengo que controlar a esta niña o sea porque si no la perdemos y me quedo pobrecita y mira que yo no me compro más para mí porque no sé qué comprarme entonces cuando no sé qué comprarme digo oh pues le regalo a la gente ay co porque literal yo no sé o sea hay veces que yo tengo el dinero y digo no soy buena ahorrando no soy buena de verdad tienes que ahorrar para que te vengas acá para irnos a bonanza tú tienes que venir a Policom el año que viene que a Policom va a estar súper va Jody va Jody cállate ay sí y no está caro es en Washington let's go vamos Lili me ha estado diciendo porque allá está la familia de mi marido y está no hay día que no pase y me diga Lili Liz debes de ir a visitar a tu familia debes de llevar a Jay para que vea a sus hermanas y yo como que no Lili no me vas a convencer ya sí Lili vamos a convencerla porque yo no quiero ir sola y luego más buenísima pero que va Jody o sea para mí Jody no es tanto pero yo sé que para ti Jody es no sé el equivalente a la reina de Inglaterra o algo así no sé es así como no cállate yo digo que no me pongo a llorar porque me pondría a reír o sea de esas risas de que güey cállate la boca yo no sabía yo no sabría qué decirle yo me pararía como que no de verdad o sea Jody no me gusta tanto como a ti pero me encanta su trilogía una noche mi hombre es like whatever pero una noche o sea para mí una noche fue es que yo sé pienso que como que llegué primero a mi hombre fue como que como que en eso a mí mi hombre me gustó más primero y luego me gustó una noche entonces cuando los compré y los releí dije wow no estás viendo los comentarios Miriam Veda está Liz visita a tu familia todas quieren que visites a tu familia para que no me dejes sola es el año que viene tenemos tiempo tenemos es en marzo no yo no te prometo nadie me cree nadie me cree pero yo ya estoy en la mentalidad de que no o sea el año próximo no quizás quizás el próximo pero el año o sea el año próximo no no puedo o sea ustedes quieren que siga sin calzones que no me compre ropa o sea literal piense cuando me vio una blusa ah de hecho la última vez que estuve en Washington que fue hace como cuatro años tres años y yo como que traía traía la misma blusa de las fotos y yo o sea que bueno que me queda todavía ¿verdad? ah pero es claro o sea yo no me puedo poner la ropa de antes porque con estas oye como 50 libras de más un poco estiradita ¿verdad? no me sirven ya ya ni las tengo ya hace rato volaron no yo yo esto o sea miro así el libro o la playerita ay libro no ya yo también yo casi no me compro nada si no es libro o maquillaje ya eso es lo único que yo compro no compro ropa no compro nada libro y maquillaje ya básicamente eso ¿sabes quién también va a ir que es también es yo no he leído sus libros pero sé que es bien popular es esta la de la la saga de la daga negra a J.R. Ward yo no he leído nada de ella pero yo sé que J.R. le encanta y me tenía loca cuando yo estaba en el grupo de libros que dejan ella antes Dios mío ella me escribía y me escribía y me decía léelo léelo y yo como que ay es que son tantos que como que como que ya tu mente dice no yo no quiero yo digo que comenzándolos o sea de que te gustan te van a gustar y de que los vas a seguir los vas a seguir y luego pero obviamente que te detiene un poco porque eso es una serie muy larga son como son como 20 sí son un chorro de libros y siguen saliendo la cosa es que sí bueno pues ella es así como que la invitada especial de Apuracón yo sí yo pienso que pues en este o sea en este momento ya si digo yo paso agosto primeramente Dios la única con la que me quedo de aquí así como que más local aunque bueno es de Londres sería de quedar a conocer de ahí pues serían todas las españolas que serían Megan pero pues ya estamos hablando como que internacionales españolas y más así como que de habla hispana de Megan me gustaban los de antes los de ahora como que ya son muy repetitivos ya lo he dicho muchas veces me encantan sus libros de antes y whatever pero ya ahora siento que está sacando mucho igual mucho de lo mismo yo pienso que lo que está pasando con Megan es que tiene es la editorial está tan atrás de ella porque vende o sea vende 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 y a donde vayas a verla le vas a comprar el libro aunque ni lo hayas leído o sea lo vas a comprar sí y saca tan o sea está ella ya es una fábrica de venta de libros o sea es la minita de planeta entonces tiene que estar produciendo todo el tiempo y a veces repite y a veces ya es como que está bueno pero ya leí eso pero del montón exacto yo como que sí está bueno pero ya leí eso en tus cien mil otras historias exacto ya no ya no hay ese ese de que digas wow o sea como cuando leímos como cuando leímos la trilogía todas las trilogías de Jodie cuando yo la leí por lo menos digo Jodie es que tengo a Jodie en la mente de Megan cuando yo la leí la primera vez yo estaba como que wow cuando yo leí pídeme lo que quieras yo me quedé para mí eso fue un boom eso fue como como que y luego tenían como que como que sus complementos diferentes porque yo ahora he estado leyendo libros como este de Rey que tú lo leíste exacto que cosa tan bella entonces te quedas todo lo que ella tiene está bueno o sea todo lo que tira esa mujer está bueno por lo menos por ahora exacto pero lo que a mí me llama mucho la atención es que a veces se van mucho con que el que el que quiere su sumisa y todo eso pero es que esas historias si tienen algo diferente o sea un toquecito que tú dices oh wow o sea podrá ser la misma línea de lo que ya conocemos pero su tipo siempre le dan su envolvimiento a la historia te mantiene enganchada y hay unas historias que te quedas como que eso yo leí o sea que todo es igual como complementos de otras historias yo leí hace un hace poquito de Lili Lili Kai ¿cuál es? es una de una de una oh él es Rayleigh Rayleigh apellido Lili Lili va a decir que le gustó porque a Lili le gusta todo lo que a mí no me gusta bueno a mí eso también va eso también va y yo como que no no lo terminé porque lo había comprado en físico y se me hace muy muy es shocking Ray porque porque no sé cómo vende tanto y es y me quedo como que y la señora se ve que vende un chorro y la verdad yo no le vi nada nuevo otra también la de Alfa de Jacinda Wilder mira mi cara pero para 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 pegarle con el libro te lo prometo y hay mucha gente que le gusta ay hola Chani me estás siguiendo te digo nos vimos hace como media hora o sea ya supéralo sé que me quieres ver pero ok oye ¿quieres cambiarte tu cuenta de los libros? ok me voy a cambiar mi cuenta ya vuelvo bueno déjenme voltear este por mientras que se conecta Meli ayer porque estamos aquí chismando ayer me llegó este libro lo leí casi al comenzar y ya lo pude comprar este si no está en español pero lo leímos en electrónico y ahí está ya llegó Meli entonces bueno ya tengo aquí en la vamos a mandarle la invitación aquí está para las niñas que quieran seguir a Meli Treasure Books porque Meli tiene un chorral ahí está ya volví ay Dios déjame buscar un filtro como que yo me vea un poco más decente señora yo estoy en mi cama a punto de ir a dormir a dormirme este no sé si lo hayas leído no pero esa autora vino el año antepasado no el año pasado a la firma que hacen aquí en Boston hola Nere ay Lili Lili no me hable no me hable de mía por favor ay no yo la voy a ir yo la voy a ir a ver pero nada más para decirle de cosas Lili ya me tiene yo la voy a ver también en agosto 24 ella va a estar en copa en una firma que va a haber en Nueva York que me queda aquí cerquita y yo nada más le quiero decir que es o sea es que es que yo todavía mira nada más de pensar me quedo en shock o sea de que vendió hola a todas no sé cómo explicarles ni ay no es que no fue fue mucho más nunca pensé que volviera a encontrar un libro que me drenara tanto es que era un coraje inmenso ah eso fue como cuando yo leí la trilogía que a Lili ama oscura la de la oscuridad esa oh cuál oscuridad qué depresión o la de Taleb porque no te gustó ay porque lo odiaba o sea cada vez que le decía gatita yo quería como que agarrarlo y y no yo le hacía yo le hacía miau o sea esa era la parte que yo más odié de todo el libro era no era nada más era cada vez que le decía gatita era como que si yo voy a agarrarte y te voy a dar gatita pero y mira la parezca una gatita empezaba a rororrear de verdad o sea a mí me gustaba a veces como que yo decía ay qué lindo pero no quiero dar spoiler pero una parte cuando él la dejó de noche y ya todo el mundo sabe lo que que esa parte yo nunca se la voy a perdonar aunque sea la persona más buena del planeta tierra pero que él la haya dejado de noche y amarrada y lo que pasó después eso no se lo perdono y pues por eso nunca me gustó y ella va a ir a la firma de Apolicón y no la voy a ir a ver y no me hable Lili y no la voy a ver pues no vas a tener que ir a verla porque Lili y yo te vamos a mandar sus libros para que la vayas y la veas y le diga ah porque ella canceló al tú ay no vayas que ella también ven y cancelen a Apolicón pues sí canceló y se me hizo súper raro pero yo digo que ha de ser como que trae un down la escritora porque aunque mucha gente le gusta la triología pero es que la manera que han estado manejando la serie que le iban a llevar a hacer a hacer película hola Mari pues como que está muy 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 difícil hacerlo de esa manera porque estaban tratando de colectar dinero entre las mismas lectoras y tú sabes que ok van a hacer una serie a eso con tanto libro bueno Lili tápate los oídos porque ya mira ahora sí que me muero del coraje ¿cómo le van a hacer una serie a esto y no le hacen una serie Lili ¿qué le hacemos a Melisa? no le podemos hacer nada porque le vamos a mandar los libros no me pueden hacer nada María estamos hablando de Caleb de Cautismo en la oscuridad que cada vez que él le dice que gatita yo quería como que agarrarlo y volverme una leona una no sé una cosa ahí ok no sé no sé no sé espérense espérense ya vengo que alguien me sigue aquí ¿qué pasó? ¿qué ha pasado? ¿se han escuchado el acento de Meli? es que era al revés dice dice Meli que ella cuando escuchaba a Caleb quería hacer atacarlo y digo no y yo le decía miau ok ya volví ya volví ok ok pero si te das cuenta bien todo distinto tú querías dírtela yugular y yo era todo lo contrario que sea miau no no me gustaba para nada yo lloré mucho con esa serie pero también yo era bien jovencita yo tenía tienes que volverme a leer yo tenía 18 y sufrí no mentira yo no acabo yo ni había cumplido 18 yo tenía 17 y yo sufrí y lloraba lloraba y yo tenía una sola amiga una sola amiga que leía y yo la llamaba cada vez que él le hacía algo ay llorando llorando a mares ves como te estás escuchando es que lo necesita releer de nuevo con nosotras que tal si va a ser el sentimiento diferente ya puedes tal vez porque eso me pasó con Miller a mi no me gustó no sé así me gustó pero no fue la chacha la chacha él es el mejor yo regalé los libros de mi hombre solo porque a mi amiga si le gustaba y yo como que ok a mi no me gusta tanto ok te puedes quedar con él ahora que ya vuelve pues tal vez o sea que la voy a ir a ver el año que viene pues si tal vez si vaya y lo compre pero si no ya te estoy viendo ahí con tu triología yo no y en España no yo voy a ir yo le voy a llevar todo porque ella lo tiene todo o sea y esas bueno al menos la que hacen aquí en Boston ellos no le ponen como un stop como que oh nada más puedes firmar 10 libros aquí no aquí tú puedes firmar o sea Penelope y Viquilla me firmaron tanto que para mí me tuvieron que dar solamente 3 tickets o sea tú puedes escoger los tickets y ellos te oye ya me firmaron solamente de Lili me firmaron 4 de verdad me firmaron 4 mío me firmaron como 6 luego uno de Rocks luego 2 de las 3 todas te han estado viendo así como las de atrás y me miraban feo y aquí nadie le importa o sea yo si hubiera estado atrás de ti le hubiera dicho ma'am can you please go and do the line again I'm waiting to yo si te hubiera mandado a la fila no y me miraba medio raro y la autora solamente le decía y luego me tiré como 10 fotos porque me tiré una con mi cámara que printea y después de que me tiré una con la que printea entonces agarré y me tiré una con mi celular salió media rara hicimos un video y hicimos una foto o sea de todo y yo y tiene que ver no sé no sé cómo funciona en Apolicón y en Copa pero yo sé que en Copa voy a ir a ver como 3 o 4 autoras que quiero ver que me gustan es que acá es que esto es que es muy grande no te puedes moverme o sea yo les he dicho yo le digo a Lili me pongo nerviosa porque yo ya llevo mi plan o sea yo antes de llegar ya llego almorzando sabes para donde vas yo ya llego o sea porque sé que no voy a salirme de ahí hasta que termine y luego y no es de que anda o sea yo voy firmo eh platico un ratito me voy a la otra o sea ando así nada de que ay sí el bookmire no conozco esta voy a ir a ver no o sea ya después que haya hecho todo ahora sí ya ando dando el rol pero es que es demasiado es muy grande gente creo que iban a ser 161 escritores igual igual en Apolicón hasta ahora son 161 y no tengo ni la menor idea de cómo o sea yo yo quiero terminar Copa yo voy a ir a a Bookcom el primero de junio que es en dos semanas más dos viernes más voy a ir a ese y luego voy a ir a Copa y terminé con las firmas este año ya se acabó no más y es porque en la de Copa vi a una autora que me gustó y dije ok voy a ir ahí porque no la conozco y queda cuatro horas y es súper cerca me doy la visita no me cuesta nada ir ok y ya compraste boleto para Apolo o todavía no claro o sea eso se vendió así óyeme que fueron 15 minutos los 15 minutos más estresante de mi vida o sea era una cosa y tú tenías que estar reflashing ay no no nosotros tiramos nosotros tiramos la página así de que se votó se hizo un despapalle y estábamos todos y luego ya después que pasó toda la hora rush hour ya después todo el mundo comprando así normal ya whatever yo realmente compré el que no era el mejor porque se vendió súper rápido y yo estaba en la iglesia me recuerdo que fue el jueves pasado y yo estaba en la iglesia y salí de la iglesia y yo como que de eso rápido ya tengo que ir y cuando llegué eran las 9 y 15 eran las 9 que lo tiraban eran las 9 y 15 y yo le estaba dando refresh refresh y decía sold out pero hay una muchacha que compró un ticket de más y la tengo ahí y yo como que sí pero véndemelo a mí y she's like ok tal déjame ver si mi marido no va a ir y yo sí él no va a ir no te apures pero ya la tengo ahí le estoy caminando el oído porque yo quiero ir yo quiero ese pase ese es el pase mayor y hay un día el viernes que es una firma o sea no el jueves es una firma solamente para los que tienen ese pase y solamente somos 400 creo 400 son una firma de 5 horas para 400 gente tú vas a conocer a todas las autoras 400 que se dividan en 360 no yes tú crees bueno las que tú quieras bueno entonces ya los otros dos días porque vas a tener jueves, viernes y sábado ah ok entonces son tres días so el jueves es solamente por eso que yo quiero ese ticket porque el otro el que yo tengo ahora mismo que es el segundo que le sigue ese tiene todo lo que tiene el primero pero sin el sin esa firma sin esa pequeña firma que va a ser el jueves que son cuatro horas y solamente son las extra extra VIP hours ah exacto entonces ahí yo puedo que se yo conocer a la que yo quiero realmente Jody Claudia amén Claudia um Clary Contreras estoy ay Melanie Harlow o sea las que yo quiero las que las que más quiero o las que van a estar con más gente exacto porque ok ya Penelope ya ni la voy a ir a ver porque ya y yo en esta no voy a ver a muchos que ya ya fui a ver no voy a verlos a menos que ya a menos que ya me quede tiempo lo que sea pues ahí me voy ahí a hacer tirita pero o sea muchas no dije no esta vez no pues porque son demasiadas aunque son dos días es que también se acabó y todo se hizo solo muy rápido porque te dieron la oportunidad de pagar la mitad y luego la otra mitad porque pagabas primero 100 dólares y luego después al mes pagabas el resto entonces ¿cuánto era cuánto era esa? primero lo dijeron que iban a ser 250 por el boleto y luego todos empezaron a decir pues que estaba muy caro y al último creo que fueron pagamos 200 dólares por el boleto mira yo pagué 180 por el por el de Apolicón y eso tiene son cuatro días so 26 27 28 29 va a tener una comida con Jennifer no me sé pronunciar su nombre o sea todo en el ticket viene una comida el domingo Jennifer es L Almond ajá esa una con ella y con J.R. Ward el domingo tiene ese lunch después sábado viernes y jueves son las tres los tres días de firma oye pues si conviene si conviene porque a nosotros nada más dos días solo son dos si Lili yo me sé como yo sé como se escribe pero su nombre es medio raro y no quiero pronunciarlo mal yo siempre le digo sabes como le digo yo a Jennifer yo siempre digo Jennifer Lynn porque ella escribe con los dos ella ella sí la voy a ir a ver pero el primero de junio y ya luego más para cuando la vaya porque el primero de junio solamente voy a ir a ver pocas autoras solamente realmente voy porque va Erika ¿quién es esa? ella es oh Jennifer ok yo soy cieguita entonces no la ay tú eras rubia yo fui rubia yo pero como que no reconozco o pero a ella la voy a ver ahora en la firma que voy el primero de junio que simplemente voy a ir a ver a Cora Cormac a Ian James oye ¿sabías sabías que bueno cuando fui a ver a Cora Cora me dijo que ya había leído ya había vendido las traducciones para sus libros y que no sabía porque todavía no no las sacaban ojalá y entre ese transcurso que vas sacan los libros porque ella me dijo y yo leí el uno lo leí con Lili y a mí sí me gustó mucho son clichés pero bonitos exacto yo leí yo lo leí yo leí la serie hace un tiempecito atrás y no son malos no sé porque la gente hay alguna gente que dicen ok son clichés pero hay veces que hay un cliché como que a mí sí me gustan los clichés pero que sean originales o sea que tengan sus toques bonitos así es este o sea así es este es como que ya sabes de esos de que de universidad de de fiestas de fraternidad ya leíste ya leíste la serie de Kiss Me de de L. Kennedy no estaba yo no lo había leído porque Nat o Natalia o whatever ella siempre me decía léelo 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 es una de mis autoras favoritas y no sé qué y yo le decía pero es que no sé no me atraen porque es de universidad y no sé qué y ella me decía lee lo que te va a gustar y yo como que ok y me puse a leerlo y leí el primero que es el favorito de ella y me encantó y me puse a leerlo todo y son así con el tipo de universidad y no son tan cliché pero sí tienen su toquecito así como originales y me encantaron ella va a ir si si es que yo digo que va a ir al a a a a alguno de los eventos que vas tienes que leer este libro y yo mira que lo lo tengo ahí para ordenarlo porque sé que tú lo tú lo recomendaste y ella ahí va a ir oh my god oh my god mira esto mira esto what that oh pero no entonces si está así yo sí lo voy a leer porque ella va para Copa ella va a los dos pero yo quiero ir a verla a Copa porque Copa es una es uno más pequeño entonces yo quiero ver qué autoras que van a Copa van a ir también a Policón así en Copa pues ya tengo o sea es como que ya no tengo que ir a verla en a Policón porque va a haber mucha fila y whatever o mejor la conozco en Copa que yo sé que es más pequeño esa es como mi estrategia la estrategia que estoy usando ahora sí mira este libro está así bien fresco te lo leí súper rápido yo me acabé los post-its sabes que soy en todas partes tengo post-its míralos míralos ay yo tengo un montón y no los uso y me acabé los de un color verde y luego tuve que seguir con otro verde pero está bien bonito y eso trae mucho porque esos son los del Dollar Tree y esos traen como 400 o 500 imagínate ese verde tiene que traer por lo menos 100 pues ya ves no te lo prometo yo sé que te gustaría y luego deja tú me llegó y lo volví a releer porque está bien es que es como que súper divertido es un romance bien fresco y bien como mira yo ya me quería comprar me quería comprar una cabra bebé y Lili estaba igual Lili acaba de decir eso déjame ver si yo encuentro yo compré todo ¿dónde están? porque yo estoy ay no yo tengo muchas cosas aquí no yo compré un montón yo te dije que yo trabajo en el yo trabajo al lado de Dollar Tree pero mi tienda y Dollar Tree son son la misma sobre Family Dollar yo compré un montón de esas porque a mí me salen más baratas ya que si alguien se las roba o las daña o lo que sea pues a mí me las dan más baratas y no sé dónde las puse yo porque a veces hay y a veces no hay cada que veo colgadas me agarro un montón porque me gusta y luego me gusta hacer eso de que depende del libro le pongo el colorcito y se ve se ve padre si se ve bonito realmente yo quiero hacer eso quiero ponerme a hacerlo porque yo soy bueno yo como estudiante yo rayo los libros originales y me encantaron y lo odio pero yo cuando leo en físico lo que hago es que lo anoto en mis notas del celular lo que me gusta pues lo anoto si algo me gusta suficiente pues lo anoto en mis notas y lo dejo ahí pero me voy a empezar a hacer eso de ponerle eso no sé por qué nunca me ha gustado pero yo sé yo sé exactamente yo lo pongo exactamente por decir en uno puede que tenga hasta tres pero porque es como que ahí o sea ahí está la frase que me gustó entonces así me voy y dos dos lo tienes que tener yo sé que lo tienes que tener ella va a copa ella va a las dos pero a copa era la que yo quería como y también Elena Hunting creo que ella también va a copa que yo vi que Lily publicó y dije como que cada vez que ustedes publican algo yo veo que es de la autora que van yo como que ok déjame anotarlo y sigo y me pongo a anotar no va a ser va a ser una locura yo te digo que ayer me cayó el 20 y si me dio hoy me cayó el 20 en la mañana y porque me metí a la página y te dice como que tantos días te faltan y me quedé como que no o sea sí y me dio ay no no en qué letra vas en qué letra vas voy en la L de luces no es tan lejos o sea sí te falta pero no ahorita que veas todo el mundo me dijo eso no no está tan mal bla 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 sí pero es que depende es que depende de las autoras que tú quieras ver realmente pero busca por busca entonces y por cuáles son las primordiales like mira A.L. Jackson ella 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 oh my god ella es super que lo van a sacar en español ya salió está súper caro Alex Grayson Alex Grayson tiene uno bueno pero ella no es tan famosa pero es muy bueno ese libro ella me bueno no ella me hizo comprarlo sino su amiga me hizo comprarlo a mí una amiga que yo fui con la a la firma me dijo oh el libro es bueno cómpralo y yo ok no está tan caro pues lo compro y lo compré y me encantó por favor léete a Ali Ali Martínez ella ay que la mira cállate que como soy pobre y de familia numerosa déjame enseñarte algo déjame ver que te voy a mira esto como te digo que soy pobre Kelly oh my god pero espera lo voy a llevar es que este libro cuando yo conocí a Colín esa vez en su mesa ella yo llevaba un un collage que le firmé a a Melissa ajá entonces entonces ella cuando yo lo saco y apenas le iba a decir verdad que que para este es el otro ella me dice oh my god you're from Argentina you're coming from Argentina entonces todos alrededor voltearon a verme y yo ni modo de decir como que no no estoy de allá no I'm I'm here I'm from Bali entonces me quedé como que hi como que sí y me dijo take this one this is for you porque tenían las las de las cajas esas moradas que las estaban rifando entonces me regala esa venía este y venía también el de dirty english ah de english los dos venían firmados Dios mío yo me muero entonces pues ahora voy a ir a verlas a conocerlas pero como soy pobre y de familia numerosa pues los voy a llevar pero le voy a hacer así como que no y te tiran la foto también como que Ali me gustó mucho le hizo ah sí haz de cuenta que ya ves cuando se las pones así la voy a abrir aquí 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 tú sabes que yo hice eso con Penelo pues yo como que este libro me gustó mucho so so firmamelo dos veces y me lo firmó en la otra página fue porque yo quise fue como que me lo puedes firmar otra vez por favor porque como que mi libro me gustó tanto firmamelo de nuevo Penélope o Vi van a ir una de las dos van a ir a la firma Penélope sí a ver why a ver oh no Penélope pero Vi sí oh sí a Vi la veo ahí ah sí ella sí tengo el libro tengo el libro de ella que ya leí el de Boseman en español en español está bueno Boseman está muy está muy padre y pues obviamente voy a ir a ver a TM oh te escribió a a a pues o sea es que si van muy buenas va a ir va a ir a LJJ ya leíste de L ya ya viste quién va verdad espérate la la mamá de las mamás es oh my god Cabo Meron también ay no ya mira que me envío cuánto te va a filmar él y el James tres ay Dios mío a mí también so y ahí está Irsa oh no va a estar va a estar también Clary Contreras ah pues van J.S. Scott van un chorro por eso que me entró anoche me entró la ansiedad ay sí pero van muchas bueno lo bueno es que vas como dicen en coche quién ese es Stefan la has leído a que yo pensé que era Sara Ney porque Sara va para una firma que yo voy y yo no he leído nada de ella tienes que leerte de Alarm dónde está de Chase sabes de Chase sabes si me leí Alarm pero de Sara Ney no he leído nada espérate yo leí una de Sara ley dónde está dónde está dónde está sí yo vi que tú lo publicaste y dije oh tengo que checarlo pero no lo he hecho porque tienes que leer este este sí tienen que estar yendo para allá ese está hermosísimo dónde está el otro libro yo tengo que leer eso entonces porque si está mira mira oh ese sí lo vi ese sí y ese de ella con eso te digo que no te voy a mentir ahí están los postings ese ese es de Sara Ney no quiero recordar cuál fue el de Sara Ney ah ya sé cuál es el de Sara acá está quién es esta ah no ese es MN4G dónde está es que cuando uno tiene tantos libros así como Liz está perdido ah aquí está ya lo encontré yo nunca lo ah ok ok no le gustó a Lili no le gustó pero es que lo que pasa es que se siente que es como una introducción o sea se cuenta que son unas gemelas y y luego se cuenta que o sea siento como que es una introducción porque no hay nada así como que un boom pero pues me ha dado no estaba nada caro y me lo compré bueno pues yo voy a ver qué encuentro de ella ahí pero tienes que o sea de seguridad tienes que leer este así como tú me pones a leer tienes que leer y yo quiero checar ay Dios mío yo voy a chequear quién quiénes van porque yo me puse a hacer esa lista así de que como que tengo que leer comienza ya porque si no te va a pasar como a mí sí para el de agosto pues ya pero para el de apolicón ese sí me va a poner las pilas desde ahora aunque luego ya o sea como que ya haya terminado sabes que el de los de clary los quiero llevar como así como tú los tienes porque se ve tan lindo así como que como que ir a donde una autora y que ellas vean que tú le pusiste todos los los stickers se siente como tan padre como que oh si me leyó de verdad no fue como que lo trajo y no es como que lo estás comprando y como que ah después lo vas a leer o sea sino que lo leí lo leíste de verdad y te gustó ajá y luego y sabes que es lo que me ha pasado que a veces la escritora lo abre para ver como que qué fue lo que marcaste así como que oh esto lo trocé te hace comentarios al respecto yo nunca me había sentido tan bien como en la última firma me encantó así como que la autora me hicieron sentir tan bien todas hay mucha gente que no le gusta mucho Heidi pero Heidi es súper simpática por lo menos conmigo entonces yo no sé si ella con las personas que ella le siente acento como que no sé digo yo porque con mi amiga que es de México ella siempre viene todos los años para esa fecha para ir a esa firma de Talk Books aquí en Boston ella es súper simpática con ella y conmigo pero las otras dos amigas de ella dicen oh no ella no me cae muy bien ella no es muy simpática conmigo es que a veces como saben que vas desde lejos bueno que piensan que viajas bien o sea se queda como no ves que I'm from Argentina no ves ni acento de decir qué boluda pero pero dije no verdad no mira la primera vez que yo fui yo no tenía mucho tiempo aquí y Laura me acuerdo como ahora dijo ¿de dónde es tu acento? y le digo yo desde República Dominicana duramos como 10 minutos solamente la gente en la fila ya tenía que hablando sobre oh my god me encanta tu país hace calor yo fui para mi boda para que no sé qué y duramos hablando de que plática y plática solamente del país de donde yo era y ella creía que yo había me pasó lo mismo yo dije no bueno yo me acabo de estar mudando hace mucho pero como que estuvimos hablando ahí y oh my god solamente de pensar como que ellas y Rainy Miller Rainy Miller I'm sorry ella sí también fue súper simpática me tiró una media como una puya diciendo como que su libro no vendió suficiente para lo que ella gastó el de sorprendida y creo y que por eso no sacó más en español todavía porque como que gastó mucho y no vendió lo suficiente es que se me hace bien raro porque sorprendida fue la trilogía o la serie sí se vendió o sea yo todo el que conozco así como que sí lo tiene oye pero ella yo pensaba no sé por qué yo pensaba que era de Londres y es de California sí she's from Cali yo me quedé como que como que se mira como que va a hablar como Jordi y luego leí su su biografía y yo como que no va a sacar como la copa de té y se va a poner ahí a beber su té como mam yo no puedo evitar su sentencia I'm sorry I'm from the food I'm gonna talk like that and that's it cup of coffee no 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 cup of tea no cup of tea porque yo no bebo en café yo no bebo cup of tea no no ni aunque quiera yo no yo creo que yo no voy a entender ese es mi miedo de no entender lo que dice Jordi porque a veces yo me quedo tan concentrada porque a mí me encanta el acento entonces a veces yo me quedo concentrada en el sonido del acento y como que no me pongo a prestar atención a lo que me están diciendo porque me encanta me encanta el acento el acento inglés o sea es tan bello ay pero yo digo que es porque no se imaginamos bueno yo me imagino así como un Eden Blackstone ay no o Jesse Ward o sea no sé como que yo me lo imagino tan fino cada vez que yo leo un libro si yo veo que el protagonista o o o alguien de la serie es inglés yo como que instantáneamente quiero leerlo yo no sé pero yo tengo algo como un fetiche digamos con los ingleses te pasa por aquí así un un Gandhi un un David ay Dios mío ahí sí ahí sí hago así como que bueno ahí sí como que sí se lo acepto realmente si son americanos o como que ok whatever pero si son canadienses o ingleses ay no sé como que yo dejo al americano por el canadiense o el inglés o sea ahí mismo bye bye see you later thank you next le cambio thank you so sorry for you exacto sí a mí yo dejo un libro que estén en los Estados Unidos mil veces por un libro que sea como que se encuentre en Canadá o o en Inglaterra no me interesó mucho España porque ya como que whatever y París todo lo que es Londres oh my god Australia también ay no todo lo que no sea todo lo que no sea como que como España porque la verdad aquí todo el mundo ya Seattle en Seattle en Seattle en New York New York California oh my god y ahora sabes Atlanta y Denver también Denver Denver ya me tienen o sea busquen ciudades como así pequeñas que nadie conozca que sean de mentira aunque sea que se alimentan así como la única que usó bueno yo supongo que fue porque Tilly vivió aquí como cuatro horas y usó y usó Austin y Austin o sea Austin hello hello ¿sabes quién también T.F.H. ella me gustó que en su serie ella usó partes de Florida que no son muy conocidas como que todo el mundo en la Florida sabe donde queda Miami y todo el mundo sabe donde queda Orlando y ya y eso es lo único que sabemos y Jacksonville welcome to Mega Mouse oh my god literalmente eso es lo que todo el mundo conoce entonces ella usó Clearwater ella usó muchas ciudades que son que todo el que vive en Miami en Florida sabe donde están pero el que está afuera como que no son ciudades muy conocidas Chicago Chicago también siempre nombran Chicago Las Vegas Detroit ahora he estado leyendo Detroit y se me hizo como que padre porque ya ves que Detroit ha tenido cuando se cayó todo lo que fue el market y todo eso la depresión económica y se me hizo padre que hablaran de Detroit porque no mucha gente sabe todo por lo que pasó y bueno cuando hablan de New Orleans obviamente que a mí me encanta yo estaba buscándolo y yo estaba pensando porque yo leí una serie hace mucho tiempo y fue New Orleans y me encantó o sea no sé por qué pero me gustó que fueran a la de ahí y que dijeran como que hablaran de la historia porque a mí me gusta un poco como que me como que me coman el oído con historia no sé siempre me ha gustado yo te prometo mi marido es así como que pero no estaba mi marido y yo Helai chat Helai chat ¿dónde estás? ay no de verdad hoy voy a leer bueno si no es hoy mañana el último capítulo de The Originals no lo he terminado ayer vi uno otra vez inicié porque me quería como que quitar un poquito de los libros pero ya voy a ver el último capítulo creo que ya se acabó ¿no? ya no va a haber más porque ahora la chica la hija sacó una serie nueva dime que lo vi dime que viste la serie de The Originals nope yo no veo series no yo es raro es raro que yo vea series porque porque todo el mundo me dice oh ve serie antes de yo leer yo veía muchas series yo era la chica de la serie yo veía toda la serie película todo lo habido y por haber pero ahora ahora no tenemos tiempo si yo yo vi no digo que ahora no tenemos tiempo bueno por lo menos yo porque prefiero leer y entonces cuando no estoy leyendo estoy trabajando y cuando no estoy trabajando estoy en la iglesia cuando no estoy en la iglesia pues ya estoy durmiendo ya tengo que porque dice Lili alerta de spoiler antes de irnos hay un alerta de spoiler miren Lucifer ay no Lili Lili yo sé que voy a ver Lucifer o sea yo también se me antoja por eso yo digo que quiero terminar es que yo yo estoy esperando a mi mamá porque yo le dije mi mamá ve muchas series y ella y yo mi mamá le encanta a Jessy mi mamá ama a Jessy mi mamá es fanática de Jessy eso ya saben o sea de ella fue que saqué la moral de lectura aunque soy yo que les recomienda libros pero mami quiere ver la serie de Lucifer y ella ya está viendo una eso me dijo déjame terminar la que estoy viendo para que la veamos juntas y pues la vamos estoy esperando que ella termine así en la cuando salgamos del trabajo y si no estoy leyendo pues la veo con ella y si no pues me la tiro en un día porque yo soy así el sábado que no trabajo me la tiro así el día entero bueno pues ya sin porque de repente nos vamos a ir porque me acaba de dar mi última alerta de mi batería así que bueno pues somos dos primero primero que se nos alargó el vivo pero es que la plática está muy buena tenemos que hacer vivos más más seguidos primero pues darte las gracias Meli porque dije me volviste a motivar si se puede si se puede o sea ya lee lo que más como digo sea más importante dale prioridad a las cosas así como que te gusten más las autoras que tú veas que son más famosas que le gustan más a la gente no sí sí me voy a poner ahora a enfocarme en eso y bueno las invito obviamente a seguir a la cuenta nueva de Meli que ya está bien entrada en la onda de las recomendaciones un saludo un saludo besitos a todos ustedes pues por acompañarnos esta noche por compartir con nosotros porque no creen que es el único de andar compre y compre nos privamos de un chorro de cosas pero pues por comprarnos pero nos emociona nos apasiona es simplemente la pasión por la lectura gracias por por estar aquí miren estuvimos 12 15 pues nunca bajamos de 12 personas que les interesó lo que estábamos platicando más que todo para darles pues nuestras sinceras opiniones por cada libro y pues otra vez muchísimas gracias por la sorpresa Meli aquí les voy a regresar y si les voy a dejar el vivo para que lo vean y aquí están bueno de un poquito de lo que hablamos esta noche aquí con colaboración con Meli para que se conecten y pues a ver que hacemos próximamente juntas ay si vamos a ver que leemos antes de que yo vaya a comer te invitamos aquí en el vivo te invitamos a empezar si es que tienes tiempo a leer con nosotros estamos en este grupito es un grupito pequeño de libros que dan huella que estamos tratando porque es que yo necesito apoyo o sea ya no es es apoyo moral y apoyo de todo y así es la única manera de que yo pueda estar leyendo como que motivada todo el tiempo como que para no quedarme atrás ahí voy ahí voy entonces pues esto fue este fue uno de los regalitos que me mandó hoy Meli que me hizo el día y pues fueron las recomendaciones de hoy les agradezco que se quedaran aquí esta noche muchas gracias muchas gracias chicas buenas noches ahora sí a leer un poquito a leer un poquito antes pero ahora sí ya nos vamos bueno yo tengo mi computador aquí esperando así como que uh yes porque yo leo en la computadora si soy media ciega entonces te vas a poner un rato a leer de noche leo en la computadora yo cambio así como que en el día leo en papel y luego en la noche cambio de página y digo ok leo en la computadora porque soy ciega pero un placer chicas que tengamos una noche porque Dios me hizo bella pero pobre entonces hay que trabajar mañana mañana a trabajar fue un placer muy buenas noches besitos las quiero saludos a todos bye bye muah gracias